...a apertura para Zoom Deportivo. Así que de inmediato comienza a correr el video para ver los goles todos concentrados en hoy domingo porque el viernes 0 a 0 entre Unión y Audax. El sábado 0 a 0 entre Magallanes y la U. Y ahí está, a los 7 minutos, Fernando Cornejo anotando para O'Higgins. Hoy por la tarde en Rancagua ante San Felipe. 1 a 0 el marcador. A los 22 minutos de juego, sigue la presión, Rancaguina. Y un hombre que anda muy bien en la defensa hace un autogol. Héctor Rocco, autogol. 2 a 0. A los 26 minutos de juego, todo esto en el primer tiempo, Cristian Rojas, precioso el cabezazo para dejar el marcador 3 a 0 favorable a O'Higgins. Es decir, el equipo de Rancagua aseguró el partido en el primer tiempo. Luego, en los 22 minutos del segundo tiempo, el gol del honor para el equipo de San Felipe. Significaría además la revancha para Héctor Rocco. Se sancionó penal, como se queja, como se enoja. El hombre de O'Higgins como que la tomó ahí 50 centímetros dentro del área con la mano. Ejecuta el propio Héctor Rocco y en el mismo arco donde hizo el autogol, ahora el marcador final. O'Higgins 3, San Felipe 1. Programa doble en la octava región. Y una linda actuación de una visita de segunda frente a Guachipato, Osorno. Hernán Silva da penal favorable al equipo de Osorno a los 34 minutos de juego. Fueron expulsados dos jugadores de Guachipato, Torres y Contreras. Ejecuta a humada para el cuadro sordino de excepcional campaña y deja el marcador 1 a 0. Más de 6 mil espectadores en el estadio de la avenida Collao, muchos de ellos sorprendidos. A los 23 minutos en el segundo tiempo, Fernando Pérez deja el marcador igualado a 1 para Guachipato. Y luego Grandoli dejó el 2 a 1 para Osorno. Y estamos en el partido de fondo. Concepción Contemuc. Oscar. Aquí hay un penal favorable al equipo de Concepción. Un penal favorable a Concepción. Y curiosamente lo va a ejecutar el penal el portero Villamil para Concepción. Y ataja el portero Eduardo Muñoz de Temuco. Y de ahí para adelante continúa la presión del cuadro de Concepción. Aparece Lepe, Oscar Lepe, dejando el marcador 1 a 0 favorable a Concepción. A los 41 minutos del segundo tiempo, Bernardo Barría, en un gol lleno de suspenso, consigue la paridad para Temuco. A los penales ganó Concepción por 5 a 3 después del empate a 1, muy festejado por la gente de Temuco. Un clásico con polémico final, con espectacular desarrollo. A los 18 minutos, Geofroy, mediante tiro libre, la pelota no la toca Rojas, quien brinca engaña. Y Geofroy con el tiro libre, a los 18 minutos, pone la ventaja para el equipo de Viña del Mar. Se jugó en Sausalito. Un público excepcional. Público que llegó desde los distintos puntos de Viña y también desde los cerros porteños. Ese público porteño celebró los 40 minutos, el tanto del empate conseguido por Miguel Vázquez, mediante tiro libre. Miren que linda toma, del gran público reunido hoy por la tarde, en Viña del Mar para el clásico porteño. Y este es el gol, de los 45 minutos del segundo tiempo, se reclama posición de adelanto de Geofroy. Geofroy, larga discusión, pero Geofroy, dos goles para el triunfo de Everton en el final del partido sobre Wonders, por 2 a 1. Saltamos a Quillota, donde definitivamente Palestino, que tuvo un gran comienzo, marcó un hecho de que realmente se está quedando. A los 30 minutos de juego, Alejandro Garrido anotó el único gol del partido. San Luis, reiteramos en pantalla, el gol de Cacharro Garrido, para la victoria de San Luis sobre Palestino, por la cuenta mínima, 1 a 0 en Quillota. Y nos vamos a Copiapó, donde Cobreloa se despidió para viajar a Montevideo. Ahí está Santander, 5 minutos de juego, ganando en esa pelota profunda y anotando el primer gol para Cobreloa sobre Atacama. A los 12 minutos, el árbitro del encuentro sanciona este penal. Ejecuta Jorge Pérez y el marcador queda igualado a 1. 32 minutos, siempre el primer tiempo, Rodrigo Santander, 2 a 1 el marcador. Imágenes que llegan desde Copiapó, en la tercera región. A los 11 minutos del segundo tiempo, Gilberto Torres en la igualdad para Atacama, 2 a 2. 20 minutos del segundo periodo, Rodrigo Santander, es su tercera cifra personal y el tercer gol de Cobreloa. Hermoso, 3 a 2 el marcador. Y a los 34 del segundo periodo, se cierra la cifra, se cierra el marcador. Santander fabricando el contragolpe, profundo el chico Ortega. Puede enganchar a Ortega, hay gol de Cobreloa. Trastabillando consigue anotar 4 a 2, le gana Cobreloa a Atacama. Con uniforme de color negro, Colo Colo, enfrentando a la Universidad Católica. Hoy por la tarde, gran público en el Estadio Nacional. Con camiseta de color rojo, arbitrando, don Enrique Marín. Se lesionó Rubén Espinosa en el comienzo del partido y fue reemplazado por el número 13 al arcón. Ahí está la falta de Stey en contra de Sergio Díaz. El tiro libre a los 38 minutos. Y el gol anotado por Jaime Pizarro. Jaime Pizarro, autor del gol. La pelota alcanza a ser tocada por Monardes. Ya lo vamos a conversar con Carreño un poco este gol. Está comenzando el segundo periodo. En el minuto del segundo tiempo, aparece Salgado ante la salida de Cornés. Y el infalible goleador deja el marcador 2 a 0. Partido que se presentaba al parecer fácil para Colo Colo. Se regala un poco la defensa de Católica. Se reclama posición de adelanto de Carreño. Ve al portero adelantado. Hermoso sombrero para convertir el 3 a 0. Guillermo Carreño. Y ahora viene la presión de Católica en los últimos 10 minutos del partido. Ahí está Andrés Romero. Aprovechando la salida de Morón, quien fue gran figura en Colo Colo, dejando el marcador 1 a 3. Y a los 36 minutos del segundo periodo, se marca un discutible penal. Para mi gusto, no existió la falta, pero se sanciona falta penal de Pizarro en contra de Reynoso. Ejecuta el propio Gerardo Reynoso. Le dicen las viejas al jugador argentino. Y deja el marcador 3 a 2. Los momentos finales fueron espectaculares, pero ganó Colo Colo por ese marcador. Por el que ya hemos mencionado.